¡Oh, parece que he dormido bien! ¿Qué? El despertador no ha funcionado de nuevo. Llegaré tarde a la escuela. Tengo que caminar 8 kilómetros. Y en la calle hacen menos 30. Incluso no me da tiempo de comer. Bueno, comeré en la escuela. Me llevo las libretas y me voy corriendo. ¡Oh, ayer me lo pasé tan bien que no llegué ni a la cama! Vale, ¿qué hora es? Son las 12. Así que dos clases ya me las he perdido, pero igualmente no van a empezar sin mí. Ahora me subiré a mi helicóptero y me iré volando a la escuela. Y vosotros, chicos, dadle al like y suscribiros al canal si queréis que os dé un paseo en mi helicóptero. ¡Buenos días! ¿Y dónde estabas? ¿No te da vergüenza llegar tarde? Pero si quedan 5 minutos para la clase. Ya os conozco. Ahora os sentaréis en la mesa y durante 30 minutos vais a sacar vuestros libros. Tenéis que venir a la escuela con tiempo. Si vuelves a llegar tarde, te vas a ver al director. Muy bien, perdónenme, por favor. Ahora me prepararé rápido para la clase. Vale, ¿y dónde están los otros alumnos? No lo sé. La clase todavía no ha empezado. A lo mejor todavía vendrán. A mí eso no me interesa. Cuando vengan enseguida, iré al director. Y bien, ¿Masha está? No está. Ajá. ¿Dima? No está. ¿Sani? Sí, aquí estoy. Aquí. ¿Y tú te llamas Sani? Ya me había olvidado. Pues sí, me llamo así. En realidad estudio con usted 10 años ya. Claro, claro. Sí, ok. ¿Sani está? No, no, no está. ¡Qué horror! ¿Y si se ha puesto enferma o...? O simplemente está descansando en casa. En cualquier caso, sin ella no podemos empezar de ninguna manera. ¿Y si ella no vendrá en todo el día? Entonces no habrá ninguna clase. Eso quiere decir que he recorrido 8 kilómetros con frío en vano. ¡Hola a todos! ¡Buenos días! Os estábamos esperando. Yo, llego un poco tarde porque en la calle hace mucho viento. Y volar con tu helicóptero en contra del viento es muy difícil. Pero yo pienso que usted ya lo sabe. Sí, os entiendo muy bien. Pero no pasa nada. No hemos empezado la clase sin usted. Gracias. Buenos días. Perdone por el retraso. No entiendo por qué llega tarde. ¿Quiere que lo echemos de la escuela, ah? Eh... Ey, no lo toque. Él ahora es de mi servicio. Ah, no lo sabía. Perdone, por favor. Siéntese. La perdono. Vamos. Hoy tengo algo de sed. Sí, sí. Ahora, un segundo. Tome, tome, tome. ¿Pero qué es esto? ¿Es que pasa algo? Por supuesto. Es que soy pobre o qué para beber de una botella. Yo quiero algo bonito. Oh, perdóname, por favor. Ahora lo arreglo todo. Pero, date prisa. Si no, te quedarás sin premio. Aquí. Ya lo he encontrado. Ahora, un segundito. Espere, por favor. Espere, por favor. Tenga. Ahora te entiendo. Esto ya es otra cosa. Y es el agua más cara, espero. Sí, sí. Este es el agua más cara que he encontrado en la tienda. Esto está muy bien. Lo has hecho muy bien. Ahora ya podemos empezar la clase. Perfecto. Empezamos como siempre, revisando los deberes de casa. ¡Oh! ¡Ayer estuve toda la tarde haciéndolos! ¿Y ella qué se piensa? ¿Que yo tengo tiempo para eso? ¡Qué ilusa! Vale. Vamos a revisar. Lo tengo. Ahora será muy guay. Pues, como siempre. Esto no es correcto. Esto también es incorrecto. Incluso esto es incorrecto. Pero, pero si lo he hecho todo bien. A mí no me tomes el pelo. Yo lo veo mejor. Vale, no discuta conmigo. Está suspendida. Pero, pero si lo he hecho todo bien. Lo que tienes no son deberes, sino un horror. Vamos a ver qué tiene usted. ¡Qué buen trabajo! ¡Hijo! Tú seguramente estuviste todo el día escribiendo. Es un muy, yo diría que un súper buen trabajo. Gracias. Me he esforzado. Aquí no hay discusión. Esto es, sin duda, la nota más alta. ¿Y usted, Vitalik? ¿Ha escrito algo? ¿Cómo se lo digo? Es que aquí hay un tema... Lo escribimos juntos. Lo escribimos juntos. Ah, entonces he entendido. Entonces seguimos con la clase de historia. Y bien, vuestra tarea es decirme quiénes son estas personas. Vale, empezamos con usted. A decir verdad, yo no recuerdo que hayamos estudiado algo así. Que no lo hayamos estudiado no es una justificación. Está suspendida. Sí, pero ¿dónde piensa ponerme estos suspensos? Ya no me caben. Encontraré un sitio, no se preocupe. Sonia, ayude a su compañera de clase. Un segundo. Ahora termino de ver un vídeo y respondo. Muy bien, no la interrumpo. Esperaré. Vale, bueno. He visto estas fotografías en algún sitio. Exacto, en los dólares. ¡Oh, qué listo eres! Así que este primero es... Benjamin Franklin. Muy bien. Y este... George Washington. Maravilloso. Ajá. Y este es... Abraham... Lincoln. Lincoln. Abraham Lincoln. Correcto, correcto. Absolutamente correcto. Muy bien. Esto no es justo. ¿Cómo voy a saber quién está representado en los dólares? Es justo. Yo lo sé todo. ¡Uy! Tengo algo de hambre. Chicos, ¿por qué no hacemos un descanso? Muy bien, muy bien. Como diga, su palabra es la ley. Genial, genial. Vale, rápido, conmigo. Go, Tommy, go, peace. Oh, no, I go, peace. Sí. Copy, Montgomery, privacy. You, your beautiful favor with all your feelings. Oh, no, I go, peace. All that is. Hoy por fin podré comer algo. Sí, no hay demasiado. Pero ves lo que hay. Vale, ¿qué podría comer? Le haremos lo que quiera Ahora me gustaría que me trajeras unas alitas y unas patatas del restaurante No me dará tiempo a traerlo durante el descanso ¿Cómo que no te da tiempo? Tienes que hacerlo Puedes ir en mi helicóptero y traérmelo calentito como a mí me gusta Lo haré todo al máximo nivel ¡Venga, rápido! ¡Oh! Todo como a mí me gusta ¡Mmm! ¡Picante! Ahora seguro que tendrás tu premio ¡Oh! ¡Es tan amable! ¡Pues sí! ¿Y tú qué haces aquí sentada tan triste? ¡No estoy triste! ¡Juego! ¿Y qué juego es este? ¿Me dejarás jugar? Estoy aquí contando las fisuras en la pantalla rota Ya he contado setenta y cinco, mira ¡Mmm! ¡Ya veo! Pues yo para juegos tengo a mi payaso personal, ¿verdad? Eh, sí, si quiere, ahora la puedo entretener Sí, venga, pero rápido, yo no tengo tanta paciencia Sí, ahora, un segundo No tendrás un segundo, rápido te digo Sí, 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 mire, especialmente para usted Hoy he preparado una actuación Con pelotas de malabares La actuación ha terminado ¡Ja, ja! Es divertido mirar Cómo no te sale nada bien Sí... Queridos y no muy queridos niños ¡Empezamos la educación física! ¿Por qué no lleváis uniforme? ¡Os voy a multar! Sí, por favor Pero yo no tengo dinero para comprar un uniforme Ya veo, como siempre Bueno, empecemos con el estiramiento ¡Oh no! Otra vez ella me va a dar las tareas más difíciles Y otra vez vendrá la ambulancia Voy a estirar Y bien, vamos a empezar con las flexiones Tenéis que hacer 50 flexiones ¿Qué? Pero esto está chupado Pues, ok Entonces que sea 100 veces ¡Oh! Esto ya es otra cosa Ya es una clase normal Entonces, empezamos Todos hacen flexiones ¿Y tú? ¿Por qué no haces flexiones? Hoy, él puede hacer las flexiones por mí Es que he comido demasiado en la comida Por supuesto, por supuesto No haga flexiones Siéntese ¿Quiere que llame a la enfermera? No, puedo aguantar Voy a sentarme ¡Yo no puedo más! ¡Yo tampoco! Pues sí, vuestros resultados no son muy buenos Bien, ahora vamos a hacer abdominales Tú, Sunny Vas a hacer 100 Y tú 200 Por Sonia ¿Qué? ¡Venga! ¡Rápido! ¡Rápido! 52 53 54 55 ¡Yo ya no puedo más! ¡Me da vueltas la cabeza! ¡Cómo que todas las acciones han caído! ¿Ahora qué? ¡Soy pobre! 70 71 Espero que me den un buen premio por esto Es el fin Ahora soy pobre Y no tengo nada de dinero Vale Para A partir de ahora No haréis nada por mí Pues vale Como diga Como yo diga Usted es la profesora Tiene que pensar un poco Pues sí Seguramente me he pasado Chicos Venga Levantaos ¿Sabéis qué? No necesito ningún servicio Lo más importante que necesito son amigos Pero no estoy segura De que vosotros querráis ser mis amigos después de todo Vale No entiendo Entonces He llevado tus bolsas en vano ¿Dónde está mi sueldo? La cosa es que no habrá sueldo Vale, vale Sonia Me parece que hoy vamos a tener que quedarnos después de clase a estudiar Sí Entiendo que tendremos que trabajar mucho Y vosotros chicos Perdonad Yo no tenía razón Bueno Te perdonamos Pero tienes mucho trabajo que hacer Gracias chicos Pero vosotros chicos No os comportéis nunca así Como me he comportado yo en este vídeo Porque lo más importante No es el dinero Sino los amigos Y las relaciones sinceras Adiós a todos Viva Es que he llevado tus bolsas para nada Yo Pues sí Me llevo gafas Pues sí Me llamo gafas ¿Y qué?